El domingo 7 de agosto, la comunidad dominicana en el estado de Rhode Island se prepara para celebrar su festival anual. Los dominicanos también podrán participar en la gran parada que se realiza por la calle Broad de la ciudad de Providence. Para ofrecernos todos los detalles de los eventos de este año 2022, nos acompaña virtualmente la presidenta de la organización Sin Fines de Lucro, Quisqueya en Acción, nuestra amiga Marilín Cepeda. Marilín, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias Ángel, gracias a tu esposa, Yadire Nova Salcedo, Encuentro Latino, que siempre está aquí incondicionalmente, años tras años, apoyando el festival, la parada dominicana y especialmente a Quisqueya en Acción. Gracias. Complacidos como buenos dominicanos que somos de ser parte de la misión que tienen ustedes en Quisqueya en Acción, en el estado de Rhode Island. Marilín, la última vez que hablamos con nuestro amigo Oscar Beato, le mencionamos lo impresionante que fue cómo ustedes lograron hacer el gran desfile dominicano el año pasado y les felicitamos. Estuvo muy bien realizado. Nosotros estuvimos ahí en un año cuando no muchas organizaciones estaban reiniciando sus actividades anuales y la buena noticia es que este año sí se estará llevando a cabo el festival. Cuéntanos. Bueno, hemos tenido muchos desafíos este año, más que el año pasado. Tú sabes que todo el mundo está sufriendo el efecto de la pandemia, ¿verdad? Porque ahora que todas otras organizaciones y festivales están realizando otra vez la rutina, ¿verdad? de los festivales y la parada. Y este año ha sido un desafío. Mira, te digo que nosotros tenemos que tener una dedicación, primero, para nuestra comunidad dominicana, latina en general. Sí. Segundo, tenemos que tener mucha dedicación para este festival y esta parada y nuestra gente y los patrocinadores y personas como ustedes, ¿verdad? Que siempre están aquí apoyándonos. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una pasión, porque no es todo el mundo que puede hacer esto. Esto es mucho trabajo, mucho estrés. Sí. Mucho sacrificio, especialmente cuando tú tienes familia, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queremos entregarle lo que siempre le entregamos a nuestra comunidad. Tenemos 35 años organizando esto. Comenzamos desde enero. Yo comienzo desde octubre a mandar los paquetes, pero tú sabes que siempre todo, todo, todo se finaliza casi, casi dos o tres meses antes. Sí. Pero un gran desafío. Pero sí te voy a decir, estoy bien apasionada porque yo sé que vamos a tener un gran evento y vamos a tener un evento grandioso este año con la parada y será un broche de oro el Festival Dominicano, como siempre. Se llevará a cabo el 7 de agosto y será como siempre lo hacen, la parada y luego el festival en el parque. Sí, sí. La parada comienza a las 10 de la mañana, comenzando entre las febres y la calle Broad, que quiero felicitar también a la ciudad de Providence y los concejales de Providence que la calle está preciosa. Van a terminar todo. Están pavimentando y están arreglando la calle Broad este año y va a estar precioso. También quiero aprovechar también para dar las gracias a Roger Williams Park, ¿verdad? Que está haciendo algo majestuoso con el Welcome Center, que está al final de la parada. Sí, la parada comienza a las 10 de la mañana, comenzando de la calle Broa, entrando al parque Roger Williams y después de la parada vamos a comenzar el gran festival de 12 a 8 en el parque Roger Williams, en el Templo de la Música. Y tenemos entendido, Marilín, que hay buena noticia para las familias, ya que este año estarán implementando más actividades para los niños. Sí, sí, sí. Vamos a tener más actividades para los niños y también tenemos muchos grupos locales. Este año le estamos dedicando tributos. Siempre, tú sabes que todos los años ponemos un tema y este año es tributo a nuestra juventud, nuestro talento local. Estamos concentrándonos mucho en enfocar nuestro talento local y nuestra juventud. Tenemos muchos buenos artistas, muchos grupos folklore que están participando. Tenemos personas de Boston, de Nueva York, muchos grupos locales, claro, que están participando. Y quería enfocar también que tenemos a Ishani, que va a participar este año. Otra vez vamos a tener a Carlos Bowles, que tú sabes que es un artista internacional como Ishani también. También tenemos a Evaristo Fama, tenemos a artistas de Nueva York y de Boston, también de Florida que van a asistir al festival. Y cerrando con broche de oro vamos a tener una de las nuestras, Miriam Cruz, que va a cerrar el festival. La diva del merengue. Sí, la diva del merengue. Excelente. ¿Cómo será lo del reinado este año, Marilín? El reinado este año lo que hicimos por lo contratiempo que tenemos y más por lo de la pandemia, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es, vamos a hacer algo bien interno con nuestras niñas y este año vamos a hacer algo sencillo. No va a ser algo tradicional como normalmente todos los años lo hacemos. Algo bien sencillo lo vamos a hacer. Muy bien. Eso va a ser al final de julio. Muy bien. Entonces, para nuestros amigos televidentes, el día 7 de agosto, ¿el desfile comienza a partir de qué hora? A las 10 de la mañana en la calle Broa con la Thurvis, bajando a la calle Broa, entrando al parque Roger Williams, la entrada. Ahí nos quedamos por más o menos media hora después del desfile, conversando, ¿verdad? Y celebrando. Y después comenzamos el festival a las 12, de 12 a 8 de la noche en el parque Roger Williams. Excelente. ¿Tienes un mensaje final que desees compartir con los televidentes de Encuentro Latino referente al Festival Dominicano de Rhode Island 2022? Bueno, primero, no voy a nombrar por nombre porque tengo muchos. Dar las gracias a la ciudad de Providence, a Encuentro Latino, ¿verdad? Por siempre apoyarnos incondicionalmente a todos los patrocinadores que no puedo nombrarlo por nombre ahora porque son demasiados, ¿verdad? Y quiero también felicitar a nuestra comunidad dominicana por ser una comunidad responsable. Vamos a celebrar responsable este festival, 35 años organizándolo sin ninguna inconveniencia, ¿verdad? Siempre ahí tratando de dar lo mejor a nuestra comunidad dominicana y poniendo ejemplos. Vamos a celebrar en grande, pero vamos a celebrar tranquilo, ¿verdad? Y poniendo nuestra dominicanidad en grande. Vuelvo y repito, el festival y la parada va a ser agosto 7, la parada de 10 de la mañana hasta las 12. Y a las 12 comienza el festival en el Templo de la Música. Cerrando en grande con Ishawni, Carlos Bowes, Miriam Cruz y el resto de nuestros artistas locales y fuera también, fuera del país también, de Boston, de Florida y de Nueva York. Y claro, dar las gracias también a nuestros grupos culturales que siempre están ahí apoyándonos. Muy bien. Marilín Cepeda, presidenta del Festival Dominicano de Rhode Island 2022. Gracias por estar con nosotros virtualmente, amiga. Gracias a ti por tu apoyo incondicional y me saluda tu esposa. Gracias. Si usted desea más información del Festival Dominicano de Rhode Island, usted puede llamar a su número de teléfono 401-206-5806. Usted también puede visitar su página de internet o su página en Facebook usando la información que aparece en pantalla. Bueno amigos, eso es todo por esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al teléfono 781-562-1461 o visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Y en nuestro canal de YouTube, las 24 horas del día. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen la próxima semana. Hasta la próxima semana, mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!